Por instrucciones de autoridades del Ministerio de Gobernación, iniciaron las acciones estratégicas para aprender y ubicar a 100 personas más buscadas. El fin es disminuir los altos índices delincuenciales y la desarticulación de estructuras criminales relacionadas a los fenómenos de asesinato, femicidio, homicidio, plagio y secuestros, entre otros. Las estadísticas policiales muestran la detención de 33 personas que han sido puestas a disposición del juzgado correspondiente del 18 de mayo de 2021 al 18 de enero de 2023. Las autoridades instan a la población a continuar fortaleciendo la cultura de denuncia y por ello ponen a disposición la línea 1561 Crimestoppers para la recepción de información veraz, eficaz, eficiente y útil para la localización de las personas más buscadas. Diario de Centroamérica a las buenas noticias también se cuenta.